Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar con nosotros en Venezuela en Crisis, un programa de Televisión Martí y de Radio Martí. Vamos a comenzar analizando la situación que está viviendo y la profunda crisis Venezuela, un país donde parece estar entrampada la salida. No se ve muy cerca, por un lado Juan Guaidó quiere activar la Operación Libertad este sábado, tratando de mantener a la gente en la calle y el régimen de Maduro recibiendo oxígeno. Pareciera que está más consolidado en su maldad y a pesar de los apagones, la falta de agua, medicinas, insumos y de la gente yéndose a montones, a decenas por las fronteras. Bueno, para analizar estos temas y lo que va a pasar, tengo un panel espectacular. Tengo de este lado a cuatro abogados que van a representar lo que es el análisis de lo que ha dicho Elliot Abram. La persona designada por el presidente Donald Trump que ha dicho que sería prematuro aplicar el artículo 187 en Venezuela. Este artículo de la Constitución venezolana habla de la solicitud de ayuda para que haya una intervención internacional o desde afuera o interna dentro del país. Está con nosotros Juan José López, abogado. También por primera vez nos visita Simón Rodríguez, abogado. Ángel Leal, abogado cubano. Nuestra querida Adriana Vigilanza, que muchos de sus análisis a veces parecen chocarnos, pero tienen mucho, mucho de verdad y hay que escucharlos y analizarlos con lupa. Está José Antonio Colina también con nosotros. Gracias a un militar, además amigo de la casa. Está Marcelo Monod, ingeniero especialista en lo que es la falta de luz y lo que venía en el país. Nos acompaña también desde Nueva York Marcos Torres, vocero de voluntarios por Venezuela. Gracias por incorporarte a este panel. Y un ex embajador colombiano, también muy amigo de la casa, Sergio Escobar. Bueno, vamos a comenzar analizando esto, lo que dice Elliot Abram. ¿Para ti qué significa que no se aplique el artículo 187? ¿Por qué lo dice la persona que está encargada de resolver esa crisis en Venezuela, Elliot Abram? Claro, como he decidido ser positiva porque tengo a mi pueblo allá sufriendo errores y yo no necesito ponerles más presión ni más carga, me voy a enfocar en la palabra prematuro. No la ha descartado. Dijo que era prematuro porque evidentemente el gobierno de Estados Unidos en particular está imponiendo sanciones. Siempre hemos visto la injerencia blanda en sanciones diplomáticas, económicas. Piensa y he leído que a partir del 29 de abril las sanciones económicas van a manifestar más sus efectos y por lo tanto todavía es su decisión. Yo como defensor de derechos humanos, por supuesto que no la comparto. Pero esa es tu lectura para tu público, tu lectura real, la que me contarías por teléfono. No, no, he decidido hacerlo para mí misma de esa manera. ¿Me estás mintiendo? No, tú sabes que yo no tengo tendencia a mentir. Pero entonces, ¿qué nota? Bueno, Ángel Leal. Ok, yo quiero decir antes de todo que yo apoyo incondicionalmente la postura de la administración Trump con la causa de Venezuela. Habiendo dicho eso, eso para mí es una contradicción porque lo estoy viendo no solamente desde el punto de vista de lo que está pasando en Venezuela, pero también lo que está pasando aquí con los venezolanos que están en el exilio, en la diáspora venezolana. Entonces, hay que hacer una de dos cosas, invocar la 187 o acabar de darle el TPS a los venezolanos que están aquí, porque las cifras no mienten y son contundentes de ya más que crisis humanitaria en Venezuela. A mí me sorprendió y le preguntó a Juan José que el gobierno de Estados Unidos pida no aplicarlo. ¿Eso le correspondería a Juan Guaidó, al presidente interino, o realmente a Everence? Yo creo que la historia de las intervenciones norteamericanas es un poco lo que apuntan a este resultado. Creo también que la propia historia de las intervenciones norteamericanas tiene que ver con las solicitudes por parte de las partes interesadas. No es lo mismo Juan Guaidó, que está reconocido internacionalmente, etc., que lo que fue Jan Vendral en sí, que fue un presidente electo golpeado por un militar y cuando viene para acá él solicita directamente esa intervención. Yo creo que estamos hablando de posturas distintas. Yo creo que está diciendo mucho la historia de las intervenciones norteamericanas. Recordemos a Vietnam, recordemos a Irak, toda la panafrenaria formada, que es más estratégica, no apareció nada. En fin, la cantidad de soldados que pide la vida. Pero no me respondiste, Juan, la pregunta le correspondía a Juan Guaidó o realmente al gobierno de Estados Unidos. Yo creo que no va a tener peso ni siquiera que lo solicite Juan Guaidó. ¿Qué dice Colina? Mira, realmente yo pienso que es contradictorio. Pasamos de todas las opciones sobre la mesa a no es muy prematuro hacerlo. Siendo claro, los Estados Unidos han tenido una posición frontal que ahora parece retratarse sobre todo con la presencia de los rusos dentro del país. Una declaración de esa magnitud con los rusos adentro debilita la presidencia legítima y debilita la sociedad. Si queremos tomar el lado positivo, me quedo con lo que dice Adriana, que es para el mensaje para el pueblo. Bueno, no la descarta del todo, sino que dicen que es prematuro. Lo claro está en este momento es que el régimen de Maduro está más fortalecido, los rusos siguen pensando que pueden quedarse con Venezuela y los aliados de esta tiranía nefasta dicen, bueno, ya logramos socavar el ventarrón, vamos a ver cómo nos quedamos con todo el territorio venezolano. Sergio Escobar, como colombiano, ex embajador diplomático. Mira, yo sinceramente quiero ir de un lado para otro, ni positivo ni negativo. Para mí, sinceramente, esta es una posición de regulación por parte del gobierno de los Estados Unidos. Eso es muy negativo. Es muy negativo. Sí, porque es que la palabra prematuro es una palabra diplomática, de decir, ¿sabe qué? Ya no lo vamos a hacer. Estoy de acuerdo con lo que tú mencionas, la llegada de los rusos efectivamente cambia el panorama, así sean 100, 120, pero ese es un mensaje claro de lo que quiere hacer Rusia con Venezuela y lo que ya no puede hacer Estados Unidos en este momento. Nos resta fuerza a la oposición. La debilita por completo, la debilita por completo. Por supuesto que sí. Mira, comenzamos muy bien poniendo una agenda al régimen. Teníamos mucho tiempo que nosotros como oposición, entiéndase lo que estamos fuera y dentro del país, o afuera y dentro del país, lo que están ahorita, le habían puesto una agenda al régimen. El régimen se sentía por un momento acorralado cuando vio toda esta intervención, toda esta participación de los dirigentes fuera y dentro. Ahora, cuando vemos este tipo de cosas, vemos a Guaidó llamando a la calle, pero llamando a la calle en medio de un pueblo que está zombi. Y porque lo llamamos por los zombis, porque después que tú tienes cinco o seis días sin electricidad, que cuando viene la electricidad vas a ver cómo tú resuelves el problema del día a día, de comida, de hacerte una diligencia, de ir a algo al trabajo. Obviamente no vas a aceptar asistir a una participación por parte de la Asamblea Nacional encabezada por Juan Guaidó, el presidente encargado. Entonces, se sigue debilitando. El gobierno ha salido victorioso de que ha aprovechado todo este tiempo y sigue aprovechando todo este escenario. Pero, lamentablemente, lo que vemos en el último tiempo es la oposición más debilitada. Realismo, querido amigo. Lo que iba a decir al punto suyo, yo considero que el régimen Maduro sí es un golpe militar. Es el equivalente a un golpe militar. Y hay un descontrol total, caballero. Hay que entender las estadísticas, las cifras que estamos viendo. 90% de la población en pobreza. Claro. Mortalidad infantil de un 30%. 3 millones y medio de venezolanos ya fuera del país. 2 millones en tránsito en camino fuera del país. No hay agua. No hay luz. No hay medicina. Pero a ver, Ángel. Alejandro, en todas las asambleas de ciudadanos o cabildo popular. Es un producto del golpe militar, que es lo que mantiene el usurpador. Pero mira, Ángel, así hay un golpe militar, es el gobierno. Y es lo que hay. Y si lo miramos desde el contexto internacional, mira, Naciones Unidas sigue reconociendo a esa Maduro. Ya incluso, claro que sí. No, no reconoce a Maduro. No, no. Naciones Unidas reconoce a Maduro. La OEA reconoce a Maduro. Ahora, pero fíjate lo que está pasando ahora con las últimas declaraciones de Almagro en la OEA. Ya está diciendo a Guaidó, oye, ¿usted qué tiene que hacer con estos militares? No, pero el Consejo de los Derechos Humanos, el informe es impepinable. Sí. Declaró más de 504 ejecuciones forzosas de las organizaciones de liberación del pueblo, donde 24 fueron niños. Y eso está en el informe. Y cosas peores. O sea, ningún gobierno democrático del mundo se puede retratar con eso. Quiero explicar. Sí, Adriana, pero eso me ha cambiado la posición de Naciones Unidas con respecto a Maduro. Puedo terminar lo que quería decir, porque no quiero que me malinterpreten. Imagínate, yo he sido la primera casi que precursora pidiendo ingeniería humanitaria, que tiene un componente militar. Yo no estoy de acuerdo con lo que dijo Abrams. Para mí no es prematuro, para mí es tarde. No, no, no. Porque los muertos exceden a los... Bueno, yo estuve en la exhibición de Apsis en Madrid. Por eso te insistía que me dijeras lo que tú pensarías o me hubiera dicho por teléfono. No hacia el público. Pero yo terminé diciéndote, yo no coincida, pero me voy a enfocar en qué dice. ¿Por qué? Porque también tengo a Diego Arri atrás, que me dijo ayer, Adriana, Abrams no es el presidente de los Estados Unidos. Y yo voy a seguir presionando por esa salida y no la descarto y no la podemos descartar. Porque necesitamos ayuda, porque con chino y ruso y Ebola es absurdo. Elio no es el presidente, pero está enviando el mensaje del presidente. ¿Quién tiene la competencia para decidir si se activa el artículo 187? Es la Asamblea Nacional. Guaidó, que sigue siendo el presidente de la Asamblea Nacional. Y más allá de eso, lo más importante, que lo que amerita que se active el artículo 187 son las condiciones de vida crítica que tienen los venezolanos. La violación de los derechos humanos. Como es ahora. Pero ¿por qué no Guaidó no lo ha solicitado? No lo ha solicitado. Primero, respeto la opinión de todos y estoy de acuerdo con la opinión que dio usted, que tenemos que enfocarnos a darle positivismo al pueblo. Pero ¿por qué Guaidó no lo ha...? Porque eso es un proceso. Y tenemos que entender que los procesos llevan su tiempo. Si tenemos 20 años en un proceso de dictadura... Pero si entendemos que los procesos, cada día hay más asesinatos y le das oxígeno al régimen, no es como tardío también para el presidente que estamos en... Exactamente, pero como para todo, como en toda guerra, como en todo proceso, tiene que haber sangre. Es decir, tú estás... Tiene que haber... Tiene que haber... De un diputado de la Asamblea Nacional que me dijo, no la podemos pedir todavía, porque todavía no está claro si no las van a dar. Ese ha sido su argumento. No, pero... Eso tiene mucho sentido, porque es que no necesitamos de procesos. Allá están los militares cubanos, están los militares chinos, están los militares rusos. Sí, pero nosotros recuerden que nosotros tenemos una constitución. Y en la constitución dicen que para poderse llegar a activar ese artículo, tienen que activarse otros artículos anteriormente, que se han ido activando en estos meses. Lo que pasa es que, recuerden, que no es algo de un día para otro. Yo creo que no es así. Pero puede ser de un día para otro. El artículo 187-117 es para mí la única vía para llevar asistencia, porque él es el presidente legítimo y él puede celebrar hasta un convenio internacional que es competencia únicamente exclusiva de asistencia como el Plan Colombia. El proceso tendría que ser en este caso, que es lo que no está ocurriendo, es que él designara un canciller que fuera por todos los países, llevando la necesidad de que cambien su posición, porque hay que ver esto en el contexto político internacional. Mientras el grupo de Lima, los países de la comunidad internacional están diciendo no queremos fuerza, no queremos injerencia militar, no queremos uso de la fuerza, queremos que vaya en un proceso pacífico, ese es el mensaje de nuestros aliados. ¿Cuál es el mensaje de los aliados de Maduro? Vamos a mantener al régimen a costo de lo que sea, vamos a enviar militares, vamos a permanecer aquí, el que se meta en territorio venezolano lo vamos a considerar como una agresión. Entonces lo correcto sería, primero, que voy a decir un canciller y que los representantes de los países que lo reconocieron, espérate un momentico, le digan a los gobiernos, mire hermano, los hechos, como acaba de decir, en la vigilancia, la gente se está muriendo de hambre, no tienen medicina, se meten los rusos y los chinos, si no hay una intervención por la fuerza, no podemos hacer eso, señor. Tenemos el precedente de que Alemania no reconoció un embajador nombrado por Guaidó, quizás lo reconoce como un representante, y eso tiene menos peso, es decir, todavía Guaidó no es la figura que puede convocar la solicitud de una intervención extranjera. Alemania reconoció a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela y reconoce a su representante. Y más de 60 países, obviamente. Pero hay un gran abismo que veo, de las declaraciones internacionales de los 80 países que han estado apagando a Guaidó a las acciones, yo creo que hay un retroceso en cuanto a la intervención. Eso es lo que estamos criticando. Claro que lo hay. Eso es lo que estamos criticando. Eso es lo que estamos criticando. Nosotros no pudiesen buscar sanciones acorralando un gobierno para que salga, pero sabemos que el régimen de Maduro es un régimen narcotraficante, terrorista, con células terroristas dentro del país, no puede salir por las buenas. Sí, pero toda esa cosa no ha sido... No, por las buenas no va a salir. ¿Sabes por qué? En la propia historia de las intervenciones norteamericanas, ya lo tenemos. Bastó una orden ejecutiva de George Bush Padre para que fueran a buscar a Maduro. No le hacía falta tanto concurso de diálogos y de tantas reuniones latinoamericanas en Naciones Unidas. Cuando está un gobierno probado que está en el narcotráfico, como estuvo el señor Manuel Antonio Noruega, bastó una orden ejecutiva del padre de George. Y bueno, se sacó a este individuo. El régimen organizado permeado en las estructuras de poder del gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué no se explica? Eso tiene respuesta para ti, Adriana. No, no tiene respuesta. Lo peor es que te quería decir esto. En la exhibición de Auschwitz en Madrid, lo que más me impactó, que es horrorosa de todo lo que yo vi ahí, fue en la página del periódico. Cuando llegaron los rusos al campo de concentración y vieron el horror que era aquello. Y esa gente, en hueso puro, en la noticia del periódico de aquí, fue de este tamañito. Y lo demás era publicidad, otras cosas. Y digo, es que la comunidad internacional no ha avanzado nada. Va a permitir que Venezuela se convierta en un Auschwitz. ¿Por qué? Pero es que no hay que esperar. Ya existe. Ya hay sangre. Y no hay sangre por conflicto. Era lo que hablábamos. Aquí, mira, Cláusula 187, Grupo de Lima, Naciones Unidas, OEA, aquí hay un genocidio. Hay que actuar ayer. That's it. Ya el tecnicismo de todo esto ya cae en un plano de irrelevancia. ¿Por qué? Porque hay un genocidio. La gente se está... ¿Qué problema? Hay agua. Hay un montón de niños que requieren la existencia del refugio. Yo entiendo desde el punto de vista. Hay que actuar ya. El vicepresidente reunido en Texas para hablar sobre ese problema. Ahora es lo suficientemente listo que estamos para detener. No se entendió. Venezuela es un campo. Perdón. Sí, señor. Quiero que explique un poquito, Juan, ese punto de vista. Es decir, está la prioridad para Estados Unidos de la seguridad nacional. Venezuela no representa parte de esa inseguridad... Venezuela representa un problema para el contexto regional, no tan cerca de los Estados Unidos. Es verdad. Amenaza más la seguridad nacional las caravanas estas que están a punto de llegar aquí a la... ¿Y quién las financia? ¿Y quién las financia? ¿Quién las financia? ¿Quién las financia? Yo creo que la financia La Habana, porque incluso son hasta cubanos los que vienen ahora caminando. Bueno, ¿y La Habana quién financia? La Habana y Caracas. Mira, La Habana ya Caracas no tiene la chequera tan grande como cuando la tenía Chavo. Yo creo que eso lo financia el narcotráfico y todos los otros negocios que tiene el gobierno. Yo pienso que eso no solamente lo están subsidiando el dinero de los venezolanos, sino el dinero del narcotraficante. Por supuesto. Obviamente el dinero también de las minas. Que viene del mayor cartel del mundo, que es el cartel de los solos. De todo lo que... El narcominero, como lo dice, todo lo que se han robado, también hay un punto que nadie ha tocado. Todo el mundo habla del narcotráfico, todo el mundo habla de las minas, pero nadie ha tocado el punto de que en Venezuela se está transportando gente que no es venezolana. Se le está dando pasaporte, le está dando identidad. Y ahí iba. Mira, no podemos caer en justificar las contradicciones de los países. Tráfico de personales. Porque eso me tocaba decir que no, lo que pasa es que no representa una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos. Eso no es verdad. Porque aquí hay un decreto que hizo Obama, que era demócrata, en la cual manifestó que Venezuela representaba una amenaza a la seguridad y ha sido renovado por el presidente Trump en los dos años que tiene como presidente. Ciertamente. Entonces yo no creo... Eso fue una política de declaración, pero por el mundo hizo que Estados Unidos... Eso es lo que estamos criticando. ...de dependencia energética del mismo con respecto a Venezuela, con respecto a Arabia, con respecto a todo el mundo. Hoy somos los principales países... Perdón. Mira, yo creo que Venezuela depende más de los Estados Unidos que los Estados Unidos de Venezuela. Yo creo que la amenaza de Venezuela es más para Perú, para Colombia. No, no, no. Pero allá del mundo... No, no. No, déjame como... ¿Está detrás de Venezuela? Putin. Putin. Y es el principal enemigo de los Estados Unidos. Putin. Bueno, está claro. Putin viene un punto respecto a los Estados Unidos. Y es el principal tema hoy en la reunión de la OTAN de Washington de esta semana. Exactamente. O sea, la directora pide que si te puedes echar un poquito hacia atrás. Y déjame destacar. Y déjame destacar. Gracias. La posición de Rusia no es tan, tan, tan importante como lo estamos vertiendo. Esto aquí es mi modo de ver. Yo no quiero decir que tengo la verdad única. Mire, señores. Aquí, haz un estudio de opinión de los Estados Unidos, porque es el estudio de aquí más principal de los Estados Unidos. China tiene más interés que los propios rusos. Los rusos es la que venden armas y tienen que llevar asesores. Y por eso tienen esa marrana, y vamos a decir la palabra, que en Cuba... Yo pienso que... No estoy de acuerdo. Pero, fíjate, tienen esa marrana justificación de enviar asesores porque tienen un convenio de... Hay tres puntos importantes que atentan contra la seguridad de los Estados Unidos, lo cual Venezuela es protector y garante en América Latina. El primer punto es el terrorismo internacional. Ahí hay una cantidad de elementos de Hezbollah metidos dentro del territorio, entrenando y haciendo lo que les da la gana, que atentan contra la seguridad de los Estados Unidos, que va de la mano con lo que dijo Marco. Hay una cantidad de iraníes, de rusos y cualquier cantidad de elementos que tienen pasapuntos venezolanos que viajan por el mundo entero. El segundo punto es el tráfico de drogas. Venezuela pasó a ser un país de tránsito, a ser un país protector y prácticamente garante en las actividades de narcotráfico en América Latina, lo cual atenta contra las ciudades de los Estados Unidos. Y lo tercero, aunque tú lo desestimes, los rusos son enemigos de los Estados Unidos. Y los rusos quieren hacer una base en el país. Y los rusos quieren hacer una base en el país. Y los rusos quieren hacer una base en el país. Y yo creo que ya está. Precisamente por eso las políticas de Estados Unidos están como están y dicen que es prematuro. ¿Por qué usted sabe lo que está hablando de operaciones de narcotráfico así a diestra y siniestra cuando está toda la tensión encima de los Estados Unidos? ¿Y tú deconoces cuántos años en eso? ¿Tú crees que realmente Estados Unidos no está claro de lo que está? Bueno, 20 años en eso, pero ahora en estos días una operación. Pero son 20 años. No solamente... Son 20 años de eso. Una operación de narcotráfico. Una operación de narcotráfico. Es de Occidente. La situación en Venezuela se ha agravado. Eso no es un secreto para nada. Es el eje del mal. El tema de electricidad, el tema de los servicios públicos, el tema de agua. Vamos a hacer una epidemia. Porque las consecuencias de no tener agua... Es un grave problema para Venezuela. Estamos tomando aguas residuales. Aguas de la... Es un grave problema para Venezuela. Bueno, pero es una sociedad confundida. Y si ahorita... No se puede movilizar para que derroquen a Maduro. Si ahorita, hasta ahorita, se tenía más o menos un número de 5.000 personas que salían diariamente de Venezuela, obviamente la estadística es que se va a triplicar este número. No solamente se va a atentar contra los Estados Unidos, sino también contra sus aliados. Colombia no está... Su estructura no está en capacidad de... No está preparada. 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 Menos Brasil, menos Ecuador. Alejandro, vamos a destacar eso rápidamente. Si la solución la sabemos por qué, entonces la razón es la razón. Vamos a destacar esto rápidamente. Porque este punto es importante y tiene que ver con el tema de la seguridad nacional de los Estados Unidos de América. Antes de todo, 300.000 casos de malaria en Venezuela. Claro, eso se exporta. Eso se exporta. Pero, aparte, lo absurdo y lo peligroso de esta situación, Cuba está mandando miles de asesores a Venezuela. Sin embargo, por otro lado, en Cuba, hay miles de cubanos que están huyendo para entrar por la frontera de los Estados Unidos para pedir refugio. Entonces, yo tengo una doble crisis aquí si yo soy de los Estados Unidos. La crisis de Venezuela desestabilizándome la región, en gran parte por los asesores cubanos que pueden actuar en plena libertad dentro de Venezuela. Y a la vez, por la crisis cubana, la crisis fronteriza en este país. Porque los cubanos están atravesando Centroamérica a través de México para llegar a la frontera. Bueno, pero si Estados Unidos y Europa quieren acabar con el problema del narcotráfico, necesariamente tienen que sacar al Maduro del poder. Porque en Venezuela están aliados, tanto los carteles de México, los carteles colombianos y el cartel de los soles. Vuelvo a lo mismo, parece que hubiera permeado la historia. Entonces, claro que es un problema mundial, regional, y es un problema de seguridad para el Estado. Yo coincido en que es mundial. Yo creo que el problema... Descubriendo cargamentos de drogas que vienen de Colombia, pasan por Venezuela y siguen por Centroamérica. El problema más grave que tiene Venezuela ahorita, que hemos dicho aquí, puede ser el narcotráfico, puede ser el tráfico de gente, puede ser todo lo que... El terrorismo, puede ser que la gente se estuve muriendo, pero en realidad el problema más drástico que tiene Venezuela es la escasez de cultura. Lo que hemos perdido los venezolanos es la cultura. Y por eso es que no podemos seguir adelante. Tenemos que culturizar otra vez al venezolano. En estos 20 años. O sea, el talento humano profesional venezolano emigró. En estos 20 años. En estos 20 años. Lo que se está perdiendo de los venezolanos son los venezolanos. Sí, pero eso hay que hacerlo desde ahorita. El talento humano capacitado es el que se fue. Miren, yo creo que... Alejandro, si no culturizar la venezolana del principio del programa, ¿cómo afectan las declaraciones de Elliot Abrams al proceso interno en Venezuela? Yo te lo voy a contestar. En todas las asambleas de ciudadanos que viven en Venezuela, los cabildos abiertos, la principal fortaleza de la gente cual era, los Estados Unidos nos están apoyando. La esperanza de una intervención humanitaria o militar. Al no estar en el tapete, Juan Guaidó va a tener que elaborar muy bien su discurso para poder sacar a la gente de la calle y mantenerla en la calle. Pero ellos en ningún momento dijeron que no nos iban a apoyar. Ellos dijeron que era prematuro. O sea, que es muy pronto. Vamos a analizar, vamos a analizar. Si ellos dicen que no nos van a apoyar, no nos apoyan. Es muy tarde. Es importante la noticia que acaba de salir, que yo la leí esta mañana, de que le congelaron 1.250 millones de dólares a Tarek Williams. Aún solo personales y oficiales. Eso es resultado de las sanciones norteamericanas. Eso es trabajo de Estados Unidos. Y se está haciendo. Cuando tú me dices que quién financia a La Habana, ¿quién ha financiado a La Habana por 18 años? Venezuela. Venezuela. Y acá con esos realitos de Tarek. Y no solamente La Habana. ¿Quién se saca para financiar terrorismo y para financiar caravanas? Venezuela ha financiado casi que todos los países de Sudamérica. No solamente esté recibiendo ese dinero para hacer esas cosas por parte de Venezuela. Eso es no conocer exactamente cómo es que esa dictadura cubana sea nutrida y se oxigena por ahí. Yo no digo que sea la única fuente. Digo que es y una fuente por ahí. El problema está que ya ni siquiera cuenta con eso. Ella tiene su plan bien porque obviamente la situación de Estados Unidos no negra. Tiene una gran cabeza de playa en Venezuela que no se sabe. Ya en Venezuela, los recursos de Venezuela ya no están saliendo como antes. Ya los recursos... Eso cree usted. Porque los recursos de Venezuela ya no es el petróleo, pero sigue siendo ahora la droga, el narcotráfico, la corrupción. ¿Cuánto dinero lo robaron en 20 años? Ya va. Ahora piensa. La criminalidad. La criminalidad. Sabemos eso que están engordando los generales de ese grupo que está apoyando a Maduro. Eso lo está engordando esos bolsillos. Y de esos bolsillos no están saliendo esos pesos así como para estar financiando otras cosas. En eso sí tiene razón, Juan. Porque eso es un grupo que están mirando la conservación de su propia vida. Se la tienen que jugar todas en Venezuela. Eso es cierto. Ahí está el contrato. Es que ellos no pueden salir de Venezuela porque si salen de Venezuela están perdidos. Por parte de los Estados Unidos. Está mucho dinero con la especulación. Miren, señor, se sabe que hay una crisis, hay una descomposición de la sociedad. Eso es un problema. Pero con ayudas humanitarias, 20 años se han metido en... Mira, ¿tú sabes cuánto fue la inversión? Ahí no se desemboca nada. Ahí es donde yo estoy apuntando. Yo no estoy ready. Bueno, fíjense. Yo quiero retomar y gracias por dejarme hacer la pregunta. Me inquieta muchísimo y lo veo en las encuestas. Una de las encuestadoras en Venezuela a las que hay cierta credibilidad, porque yo creo que todo eso termina siendo manipulado, habla de un descenso de la popularidad de Juan Guaidó. Y Colina daba un buen punto. Todos teníamos la esperanza como venezolanos de que teníamos la mano amiga del gobierno de Estados Unidos, que no estamos diciendo que no la tenemos. Porque hay declaraciones contundentes. Incluso ayer el propio asesor de seguridad del presidente Trump, John Bolton, dijo que la crisis venezolana no se apaciguará, palabras textuales, mientras Maduro no se aparte. Pero mientras perdemos esa esperanza de tener a los grandes aliados para salir de lo que no ha podido el pueblo de Cuba en 60 años, de que ese castrocomunismo que ya está alimentado con jibolá, con todos estos grupos terroristas, ¿qué va a pasar con ese sentimiento? ¿Hacia dónde nos va a llevar? Y no sé a quién preguntarle el panel. La sensación que tiene el venezolano de que nos dejaron solos. Y en ese dejarnos solos, Juan Guaidó puede terminar preso en cualquier momento. Nosotros, yo creo que nosotros, que somos voceros de Venezuela, por decirlo así, creo que nosotros tenemos que transmitirle al pueblo que debería de seguir con la esperanza y debería de haber una confianza. Pero es fácil decirlo aquí. Voy a explicar por qué. Porque nosotros terminamos, Marco, Pedro, terminamos este espacio, tenemos café. No es lo mismo, me vas a disculpar, me vas a disculpar, pero yo tengo familia allá y tengo una abuela de 94 años que está sufriendo. Yo también, yo también. Estamos lejos, no podemos hacer más allá de lo que podemos denunciar. Disculpame, disfiero contigo porque yo estoy aquí trabajando todo el día, más de 12 horas, 14 horas, o estudiando, o lo que sea que esté haciendo aquí, ¿verdad? Para poderme mantener aquí. Y de paso, apoyando a Venezuela las otras 10 horas que tengo, no duermo. Entonces, no podemos decir, los que están allá sufren más que los que estamos aquí. Eso no es así. Bueno. Eso no es así. Cada uno sufre de su estilo. Cada quien sufre de su manera. Ah, que yo tenga acá luz, que yo tenga acá teléfono, es diferente. Claro. Pero los sufrimientos mentales son diferentes. Pero bueno, al punto. Ahora vamos, al punto que tú acabas de edad. Ahora al punto que tú acabas de edad, que tienes todo. Tú, gente, tus mamás de 84, 94 años me dices, no pierdes la esperanza de saber que se quedan solos. No, no pierdes la esperanza. Mi familia, mi familia en Venezuela, los poquitos que quedan, ninguno pierde la esperanza. Te voy a explicar por qué. Porque por primera vez en 20 años, una persona, una sola persona con un grupito que ha ido ayudando a Venezuela sin buscar ningún tipo de protagonismo, ¿verdad? Ha logrado lo que no ha logrado nadie en estos 20 años. Por lo menos, yo estuve dentro del consulado cuando lo recuperamos en Nueva York. Y ese sentimiento, ese sentimiento es el que todos los venezolanos van a sentir cuando recuperemos Venezuela. Y no se tiene por qué apagar. Eso no se tiene por qué apagar. Ese es el problema. No podemos apagar. Ojo, yo no quiero que se apague. No tiene por qué apagarse. Pero tiene. Pero el tiempo va a tener. Pero ya va. Aquí hay que hacer un análisis para bien profundo, Marco. Ese sentimiento que tú tienes o que tuvieron los que tomaron el consulado y que ha tenido el pueblo venezolano con Juan Guaidó, lo tiene porque ha tenido el apoyo a la comunidad internacional, porque los Estados Unidos lo está apoyando. Ahorita hay que diseñar un discurso, hay que diseñar una estrategia para empoderar al ciudadano y decirle, señores, no es que no nos dejaron de ayudar, pero el esfuerzo principal lo tenemos que hacer nosotros. ¿Por qué no nos llevamos solamente en Estados Unidos? ¿Por qué no podemos buscar ayuda en todos los demás 60 países que nos están ayudando? Brasil lo tenemos al lado y es la mayor fuerza militar que tiene Sudamérica. ¿Tú sabes cuál es el problema? Que Estados Unidos es la primera potencia del mundo y cuando él habla, los demás siguen. Si los Estados Unidos no hacen nada, el resto se queda atrás. Así de fácil y de sencillo. El que no quiere entender que los Estados Unidos es el primer país del mundo, estoy de acuerdo contigo. Vamos a ver, cuando se habla de diplomático, ¿es serio, Cobar? ¿Es así? Es así. Estados Unidos, gusten o no nos gusten, lo que él diga, la gente le sigue. Es más, hasta Rusia puede en un momento dado patalear, pero al final sigue porque sabe cuál es la potencia del mundo. Pero, pero, tengamos presente un detalle. Oye, es que en este momento sí es cierto que hay un desánimo, no solamente interno, sino internacional, con el liderazgo de Guaidó, porque no se están viendo resultados, porque en este proceso siempre se requiere que los resultados sean rápidos y no se están dando. Mira, es que precisamente se puede dar un proceso bipolar en el tema del apoyo a Guaidó, porque la esperanza ha sido tan inmensa que se espera resultados rápidos. Rápido, si esos resultados rápidos no se dan, precisamente se puede revertir el apoyo Es que nos han llevado, oye, nos han llevado... En una asamblea de ciudadanos le gritaron, Guaidó estaba hablando, y le gritaron, es que tenemos que tener confianza, y tú sabes lo que gritó la gente, sí, tenemos confianza porque los Estados Unidos te están apoyando, esa es la realidad, esa es la realidad. Y lo siguen apoyando, y lo siguen apoyando. Perdón, 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 ya va, nadie ha dicho aquí, nadie ha dicho aquí que los Estados Unidos no están apoyando, de hecho, han hecho bastante y se naciendo. Lo que pasa es que el embajador dijo una cosa muy clara, requerimos o requiere la gente resultados inmediatos. No podemos estar nueve meses esperando por esto porque en seis meses la gente muere. Por eso es que digo, Guaidó tiene que diseñar un discurso en el cual revierte esa desesperanza para que la gente tenga confianza y siga adelante. Por lo contrario, va a terminar una. Mira, yo estoy de acuerdo contigo y soy de tu grupo, yo estoy de acuerdo contigo y soy de tu grupo. Y tienes que entender algo, algo que tenemos que aceptar todos los venezolanos y nos va a doler, va a morir más gente. Y muchísima más. Porque el siguiente paso, el siguiente paso, el siguiente paso a esta crisis puede ser una guerra civil. Y no va a ser civil porque va a ser una guerra civil porque el pueblo no está armado. No, porque va a ser el pueblo contra el gobierno. Por eso no va a ser civil. Es decir, yo creo que es una masacre. Pero verá, acá ya voy a crear una masacre. Ojo, yo no es que le esté alertando simplemente por las informaciones que tengo, sino por las declaraciones del propio gobernante Nicolás Maduro, que la gente no le hace caso. Ayer dijo que ya han armado a 2 millones 100 mil civiles. Esos que aparecieron en estos días con Dios dado cabello enmascarado. ¿Por qué salen enmascarados? Porque esas personas están designadas para callar, para callar. Le están quitando las armas a la Fuerza Nacional. Claro. Lo que yo quería aclarar es que la guerra civil es un enfrentamiento. Claro que sí. Maduro puede hablar, pero también aquí se olvida algo. Aquí puede venir un efecto contrario también. Llega un momento en que la población arrinconada se cansa y esas mismas armas que tienen los colectivos se les pueden quitar fácilmente. Y puede ir a un proceso de guerra civil, yo no lo descarto. Porque llega un momento en que el ciudadano se cansa, el que no puede salir y el que se queda adentro llegó a una legítima defensa. No podemos decir que somos violentos. No. Es el derecho a la legítima defensa y no lo podemos descartar. No lo podemos descartar. No lo podemos descartar. No lo podemos descartar. Yo quiero poner fuera de esta discusión hechos concretos. Eso de que la solución es a largo plazo, lo sabemos desde enero. Porque el estatuto de la transición, eso es lo que dice. Que a mí me horrorizó cuando lo leí. Yo dije, oh my God, esto es para meses. Pero está escrito. Pero está escrito. Segundo, Elliot Abram siempre, y por eso a mí no me cae bien y lo tengo que decir, y no me gusta porque además lo dice riéndose todo el tiempo, es una risita irónica. Dice, desde el principio, no, intervención militar, no, no, eso no está previsto. Entonces de repente, porque ayer dijo que era prematura, todo el mundo se pone horrorizado. Él no ha cambiado ese discurso. Y tercero, puede ser una manera de quitarle presión de la gente hacia Guaidó. Porque Guaidó es lo único que tenemos, señores. Y no lo vamos a dejar. No lo vamos a dejar. Y cuando yo la vi, yo dije, yo tengo que apoyar esa causa. Así se equivocaron de ruta. Yo no me importa porque es lo que tengo. Yo no tengo tiempo de crear otra dirigencia. Tengo que empujar y ayudar. Esa es la que hay. Esa es la que hay. Todos unidos, pensemos que empecemos, sea del partido político que sean, hay que unirse. Hay que hablar de con tanta, sí, con tanta... No, porque la crítica constructiva es buena. La crítica constructiva es buena, siempre ha sido buena, pero hace poco me explicó una dama, una venezolana, por cierto, en una reunión de damas que hubo en Nueva York, me enseñó, creo que me graduó otra vez de la universidad cuando me dijo esto. Yo soy anticrítica. O sea, no me gusta que estén criticando una persona que está haciendo algo. Si está haciendo algo, por lo menos está haciendo algo, ¿me entiendes? ¿Y qué pasa? Ella me dijo algo, cuando te critican es porque estás dejando sin poder a esa persona. Es porque te tienen miedo. No, porque no puede criticar. Cuando es constructiva es diferente. Mira, pero es que las críticas al final tú las puedes recibir como constructivas o destructivas, pero el problema es que estos personales... La verdad, no depende de la maldad que tenga. Que tenga. Por eso es que Guaidó ni las escucha. Déjame aclarar la posición de Adriana que la apoyo totalmente. A Fabiana Rosales, a Juan Guaidó, que son la única oposición que tenemos para salir de este régimen como sociedad venezolana, la apoyo. Pero los dirigentes tienen que estar preparados para escuchar las críticas. Las tuyas, las de Adriana. Claro, claro. Porque las críticas tienen que ser escuchadas. Pero no les gusta escuchar las críticas. Tienen que ser procesadas y cambiar. Va a trabajar. Pero si pretendemos, ojo, si pretendemos que yo no voy a tocar a Juan Guaidó, no le voy a decir nada, hasta que sea... No, 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 para nada. Nos lo dirigimos como otros dictadores. Para nada. Para nada. Tienes toda la razón. A ver, yo con la atención. Para nada. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué pasa? ¿Cuál sería tu postura si Juan Guaidó decidiera, junto con la gente que lo está rodeando en este momento? Eso es hipotéticamente. Ir a un proceso electoral. No, no, lo descarto. También iría, escójame que yo voy porque es el único. O sea, Antonio, yo soy la representante con la moral más grande para decirte que no. Porque nosotros lo hemos dicho hasta el cansancio y lo dice el Estatuto de la Transición. No hay elecciones hasta que no cese la usurpación. Porque de lo contrario, eso no son elecciones. No son elecciones. No son elecciones. Una pregunta negativa. Porque eso pareciera lo que está pasando. Como te vi con tanta flexibilidad, que me parece muy bien. Porque yo también lo apoyo, aunque no estoy aquí. Vamos a escuchar a Juan. Con ciertas decisiones. De no haber habido elecciones, no hubiera habido un Guaidó. Es que no hubo una elección. Ellos tomaron el poder por lo que hicieron. No, no, no. Si no participan, si no se llena de personas. Un teatro, un teatro. Eso fue un teatro. No hubieran. ¿Tú crees que unas elecciones con un régimen controlando al Consejo Nacional Electoral, no permitiendo la observación internacional, no permitiendo la participación del grupo político, que es lo que convirtió en ilegítimo a Nicolás Maduro? No discutamos lo que no está ni siquiera en el tapete. Eso no está en discusión. El estatuto de la transición lo dice, claro, elecciones libres y es después de que cese la usurpación. Y en eso no tenemos que enfocar. No inventemos las cuatro patas de ganas. Mira, tú eres toda la razón en lo que acabas de decir. Y te apoyo totalmente. Lo que a lo mejor no está claro es al camino que están recorriendo algunos. Claro. Porque cuidado, cuando tú no quieres que haya injerencia extranjera y cuando tú quieres resolverlo por tus propios medios, lo quieres resolver políticamente, la única forma de resolverlo políticamente es el Congreso Electoral. No descartamos ninguna de esas actitudes. Porque Maduro no se va a ir porque era bonito. Yo estoy aclarando lo que la propia Asamblea Nacional aprobó y tenemos que los ciudadanos exigir. Porque de lo contrario, eso es una mamarrachada y una mamadera de gallo. Y por eso es que la crítica es importante. Yo creo que esta es una discusión que es prematura en estos momentos. Y en estos momentos lo que hay que volvernos a enfocar en lo de Abrams, que es prematuro lo de la 187, y yo digo que él dice que es prematuro porque no se había invocado. De haberse invocado, él no puede decir que es prematuro. Y ahí usted obliga a los Estados Unidos y al resto del mundo a decir, ¿lo apoyo o no lo apoyo? Si usted no le invoca, yo tengo el lujo de poder decir que es prematuro. Y mientras tanto, la Asamblea de Maduro le resta la inmunidad. Hace un mes estábamos aquí y pedimos públicamente que invoque la 187, que disuelva las Fuerzas Armadas de Venezuela. Y si eso hubiese pasado hace un mes, él no hubiera dicho que es prematuro invocar la 187. Es que la 187 además no es que va dirigido a los Estados Unidos. Cambia la polémica, cambia la pregunta. Va dirigido a la comunidad internacional, va dirigido a Colombia. El principio de responsabilidad de proteger es un principio de derecho internacional público que rige para la comunidad internacional. No es Estados Unidos nada más el único que tiene que acudir. Ahora, una pregunta. El que Guaidó llame al 187 en el seno de la Asamblea Nacional, en el semiciclo tal, hubiese contado con el apoyo de todos los diputados. Porque hay diputados que públicamente han dicho, yo no estoy de acuerdo con una intervención militar. Y son diputados de oposición, diputados de voluntad popular, diputados de primera justicia, de un nuevo tiempo, de acción democrática. Entonces, si Guaidó convoca o llama al 187 y lo coloca como agenda y no agarra la votación, es un triunfo para Maduro. Y ahí sí es verdad. Apaga y vámonos. Esto es lo que estamos diciendo. Ahí, apaga y vámonos. Bueno, me gusta desear el bello. El voto en contra de la 187 es un voto a favor del género. Mira, tú acabas de decir algo muy importante. Y de la misma forma que la comunidad internacional reconoció a Guaidó, tiene que apoyar la 187. Está bien, pero tú te imaginas el papelón que haría Juan Guaidó llamando él como presidente reconocido por tantos países, o la mayoría de los venezolanos que lo llamen el seno de la Asamblea Nacional, y pierda. No estoy de acuerdo. No puede perder. Si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Entonces, por eso... Estamos perdiendo todos los días que no lo hacen. Entonces, por eso, ¿tiene que haber un proceso o no tiene que haber un proceso? Pero está perdiendo... Tiene que haber un proceso donde... Pero está perdiendo gasolina. No, está perdiendo gasolina en ese proceso. Tiene que haber un proceso donde todos empujan para el mismo sitio. Porque si se pierde, como él lo acaba de decir, y me parece una excelente opinión... ¿Tú crees que el mundo se empujan para el mismo sitio? ¿Te pregunto a ti particularmente? No. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que el venezolano se convirtió en que quiere ser protagonista, en que quiere beneficio propio, en que quiere ser chaucero, en que quiere ser el que la pareja. El que quiere ser el salvador. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? Estoy de acuerdo contigo con lo que tú dijiste. No podemos volver un ídolo o un rockstar otra vez a otro dirigente político. Nosotros necesitamos una persona que trabaje por Venezuela. Creo que todos aquí, hasta los que no son venezolanos, quieren ayudar a Venezuela. Creo que ese es el objetivo principal. Entonces, todos nos tenemos que despertar todos los días diciendo ¿qué puedo hacer para ayudar a Venezuela? Bueno, lo más importante es, aparte de pensar, despertarnos pensando qué podemos hacer por Venezuela, es decir, la verdad. La verdad. La verdad. Porque aquí lo que ha pasado es que, por decirlo políticamente correcto, se han obviado cosas que le han hecho mucho daño a la República. Ya no hay más espacio para la política. Si el caso fue, como dice Marcelo, que estoy convencido que es así, ¿verdad? La responsabilidad del presidente Juan Guido es decir, señores, no podemos invocar artículos porque fulano, pero si eso está nejo, no están de acuerdo. Y que la opinión pública los presione. Porque al final del día, el resultado de esa decisión afecta la vida de millones de venezolanos. Así es, estoy de acuerdo contigo. Hace tiempo discutimos, Adrián y yo, y hablamos después de los debates que siempre tenemos aquí, que nos quedan todavía la cosa y fuera de cámaras lo hacemos, ¿no? De cómo la opinión de las personas que estamos fuera ha influido internamente cuando hemos señalado a quiénes son los que están con el régimen, quiénes son los opositores que se dicen, y se corta la vena siendo opositores, pero negocian con el régimen, que terminan siendo colaboracionistas con el régimen y han estirado esto en los últimos 20 años. Entonces nosotros tenemos que seguir, tenemos que seguir haciendo esa presión, pero lo que dice Corina es cierto, hay que señalar quiénes son estos diputados que no quieren realmente la aprobación. Y asomarlo. Para que después los organismos internos tengan la excusa de que es demasiado prematuro. Tengo que recordarles algo a la Comunidad Internacional. El Estatuto de la Transición no lo aprobaron los diputados de la fracción 16 de julio. Es que ellos, ellos... Pero puedo estar del lado de los que lo aprobaron. Por eso es que yo digo, bueno, él escogió... Que si hay disfrazonamiento. Pero tengo que decir otra cosa con respecto a Ángeli Colina, que yo estoy en el punto de ellos. Y es el que tiene el doctor Sánchez Versailles, que dice que él debería invertirse el orden de los factores cuando él dice, cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Debería ser gobierno de transición para que cese la usurpación y haya que elecciones libres. Acciones de gobierno como que Guaidó puede ir a depositar un acuerdo para que se forma parte de la ciudad. Para que se legitime mejor el proceso. Sí, se legitimen mejor los procesos. Las trospetas de las ilusiones, otra cosa es mover las cuerdas de la realidad. Pero fíjate... Y eso es lo que se debata en Guasito, eso es lo que se debata en el Grupo de Lima. Bueno, por la cuerdas de la realidad, el presidente de Venezuela es Maduro, entonces. Y entonces ahora hay que hacer callado porque quien quiere ser poder... No, no, no. Aquí la realidad es que acá hay dos Venezuelas, dos gobiernos, dos ejecutivos, dos legislativos. Y lo que podemos llegar a pensar negativamente es que de pronto haya dos Venezuelas territorialmente hablando al mejor estilo de Alemania después de la guerra. Fíjese, tiene mucha razón. Fíjese que yo todavía me di cuenta que hay países como China, inclusive como Brasil, que tienen al representante del gobierno de Guaidó, lo reconocen, pero también tienen al embajador de Maduro. Y cuando hay actos oficiales, invitan al embajador de Maduro. Eso no puede ser. Porque eso no puede ser. Es lo políticamente correcto. Porque es que ese es... Esa es la realidad. Guaidó es un presidente interino. No puede nombrar embajadores. Eso no se va a aceptar. Entonces, además, siendo la política, tiene que nombrar embajadores. El gobierno de Estados Unidos. Pero tiene que hacerlo. ¿Por qué tiene que ser el gobierno de Estados Unidos? Tiene que buscar la manera de hacerlo. Discúlpame, pero la verdad, el nombramiento de estas personas... Vamos a atacar una cosa. Ustedes tienen mucha razón. El presidente interino no puede nombrar embajadores, no nombrar un representante. Estoy de acuerdo. Pero si el país no reconoce al que está en el poder, como es el caso de Maduro, no puede tener un embajador que ellos reconozcan. Que no reconozcan. La doble moral. Pero eso va a lo que se ve. ¿Qué es lo que pasa en Brasil en este momento? O sea, que es lo que está diciendo. Ya en Chile. Ya en Chile. Bueno, de hecho, se presentó una franata francesa en Chile y a quien invitaron para el vestir y la comida fue el agregado militar de Maduro y al embajador de Maduro. Vamos a tratar de ahondar un poquito en esto porque quiero descubrir realmente qué es lo que está pasando. Porque hay muchas críticas también del sector opositor, de la sociedad opositora a eso. ¿Por qué no se ha terminado de nombrar un canciller, Juan Guaidó? Un canciller que vaya país por país. Esto es lo que debemos hacer. Esto es lo que necesitamos. Pero quiero escuchar. Ya se está definido. Bueno, es que lo escucho dentro de la asamblea también. Sería demasiado exagerado que Guaidó empiece a nombrar embajadores. Eso ya tuvo rechazo. No sería políticamente a lo que se está haciendo. El problema está... Yo quiero que Maduro acaba de caer. Yo quiero que Guaidó acabe de empujar a Maduro. Pero ese empujón no está. La sociedad venezolana también aparece confundida, dividida al margen de que se están muriendo. Hay una real crisis. Pero la confusión de la sociedad venezolana. Maduro moviliza. Ustedes dijeron aquí que armó a dos millones de personas, que no es el ejército. Entonces, no está solo Maduro. Ahora, pero fíjate... ¿Sabes por qué? Lo que hizo de este conflicto esencial en política. Es un paisano tuyo. Pero si nosotros empezamos a hablar de los millones de personas, estamos quitando las posiciones. Pero es dos mentiras. Pero, déjame... Déjame... ¿Cómo puedes comparar dos millones con 27? Claro. Y no entiendo la posición... Ya, además de mercenario, porque es por práctica, no es por voluntad o por obligación. Pero también no salen, pero los 27 no están con Maduro. Lo que podríamos dar son dos millones de personas y el resto está en contra. Lo que pasa es que tampoco lo demuestran. Es que ese es el detalle. No lo demuestran. Hay calentación y los colectivos. Más nadie. El pueblo no está con Maduro. Pero no lo demuestran. ¿Cómo que no? Se ha salido acá como Catania. Tú no estás en Venezuela. Te volviste loco. No, 27 millones de personas en contra de Maduro. No se ven. No se ven. No se ven. No se ven. Ya lo hubieran tumbado. Ya lo hubieran sacado. Es que no es así de fácil. Nadie quiere ser carne ni de carne. Nadie quiere salir de primero a recibir las balas. Bueno, pero eso fue lo que pasó en otros países. Para que hubiera cambio es que eso es lo que pasó en otros países. Fui y hubo carne. Tenemos varias reuniones en el mismo punto. Ya va. Vamos a tratar porque queda confuso. El punto que tú dices, no la totalidad, y yo bastante he discutido con José Antonio Colina en diversos programas, no solo aquí, sino fuera de Televisión Martí, sobre ese aspecto de la salida de la gente a la calle, a protestar, a manifestarse. No hay contundencia. No la hubo el 23 de febrero cuando tenemos una comunidad internacional, y ahí también voy a rescatar un poco de lo que tú decías, cuando se esperaba que el venezolano saliera masivamente a la frontera para generar un punto de quiebre y que la comunidad internacional pudiera actuar y meter para Venezuela esos contenedores de ayuda humanitaria. no están saliendo. Y él me decía, yo le decía, salen millones, pero no hay contundencia. No están saliendo, no están saliendo, no porque no quieran. Hay un proceso de sobrevivencia. Yo siempre he dicho que no han salido millones. Y les voy a decir otra cosa más, que no me gustaría, no voy a repetirlo, pero siempre genera problemas. Lo prematuro de la actuación de los Estados Unidos dentro del país depende de esa contundencia de la gente en la calle. Depende de eso. Pero no son los 10 mil, los 50 mil o los 100 mil que salen. Deberían ser los 27 millones. Deberían ser los 27 millones. Exactamente. Pero 27 millones no, Marcelino. Pero que salgan 10 millones. El detalle es que hay que entender una cosa. Se supone que en la crisis que estamos viviendo en la cual la gente se está muriendo y se va del país es para que todo el mundo estuviera en la calle. Y ahí es donde digo también hay responsabilidad y voy a meter. Es miedo, ¿no? Tú tienes a tu abuela, a tu familia, yo tengo a mi mamá, a mis hermanos, somos familias muy amplias y yo los veo que cuando hay este tipo de manifestaciones esperan que Juan Guaidó y la gente salga y ellos no salen. Entonces, mientras no haya esa contundencia de nuestra propia, ellos sí salen a marchar pero no hay contundencia. Se devuelven, hacen parrilla, tienen que hacer la piña. No, no lo hacían. Lo siguen haciendo porque estoy hablando de mi familia. Porque es normal seguir la vida de la familia. Pero entonces, es mi familia, es la del otro, es la del otro. De hecho, y ahí tiene razón la gente. Juan Guaidó solo en la calle no va a poder. No va a poder. No va a poder. Eso está claro. La mejor forma de apoyar a Juan Guaidó los que están dentro del país y los que están fuera es cada vez que él convoque y hay una movilización que la gente lo acompañe. No sé si se han dado cuenta pero creo que el único dirigente que ha convocado la gente a la calle. la gente no acompaña a Juan Guaidó en el transcurso de la semana va a estar preso. Mire, de eso se cumple el apoyo popular. Por eso es que empezamos diciendo necesitamos empujar a todos para el mismo lado. Y eso fue lo que le escogió con él. Morimos. Morimos. Disculpenme algo pero es tan cierto lo que estamos discutiendo que el régimen consiguió y disculpen que vuelvo al tema de eléctrico porque es un tema que representó mi salida del país y por eso estoy aquí. El régimen con este problema que existe o sea, es una realidad que existe un problema eléctrico y no va a dejar de existir. Ha existido también ha aprovechado este escenario como herramienta política para que los venezolanos seamos unos zombies. Ciertamente ciertamente nosotros queremos que salgan los 27 millones que quedan en el país pero insisto después que tú tienes 4, 5, 6, 7 días acaban de anunciar que van unos racionamientos de 12 horas al día entonces el régimen ha podido con nosotros y no vamos a salir de esa situación Marcelo porque si yo estoy con un zombie mañana voy a seguir siendo zombie y dentro de una semana me muero El detalle es que el gobierno optó la única opción con la cual nosotros logramos salir del gobierno en el 2002 que fue un paro del país. Ellos optaron y utilizaron nuestra herramienta ellos paralizaron el país porque a ellos ya no les importa a ellos no les importa producir a ellos no les importa hacer nada porque ellos tienen su máquina de producción por otra parte entonces nosotros tenemos que buscar la manera de cómo contraatacar eso yo creo que lo que él está diciendo que es salir todo a la calle no podemos hacer nada nosotros estamos aquí haciendo yo quiero asomar un punto interesante no es que sea fácil criticar yo no estoy criticando yo no estoy criticando lo que no sale yo estoy diciendo lo que puedan salir que salen hay un punto importante jurídico que quiero asomar a la discusión yo siento que estamos enganchados con el tema del 187 y desconocemos ignoramos un punto muy importante hay una sentencia del tribunal supremo de justicia en el exilio de noviembre del año pasado con un mandato de ejecución de febrero de este año donde le ordena y quien el apoyo de santón venezolano donde le ordena al presidente de la república en su momento era todavía maduro quien desacató la sentencia le ordena permitir la entrada de la ayuda humanitaria acompañado acompañado de una ayuda militar de una misión coalición internacional de paz esa sentencia esa sentencia la debe cumplir ejecutar el presidente Guaidó está en la obligación de hacerlo no tiene que estar esperando el consenso político de la asamblea nacional que si si que si no que si quieren o que no quieren yo creo que él debería independientemente de la respuesta que es la asamblea nacional asumir una posición de cumplimiento quien apoyó esa resolución del sector venezolano de ese liderazgo de esas personas que tienen la bus cantante en venezuela nadie esa cosa de la corte suprema quedó como una cosa de salón no sé ya no va a ser efectiva no para nada toda la posición venezolana apoya el tribunal supremo de justicia en el exilio empodera a la gente todo el todo el todo el todo el todo el todo el claro pero para mí no yo me hablo yo no me porque el día a día yo también pero no somos nosotros tres vamos a estar claro Adriana hay una realidad hay una realidad importante tú sabes muy bien que la asamblea nacional y el organismo político no reconoce al tribunal suburbano lo reconocieron en el estatuto de la transición lo reconocieron en el estatuto pero no tienen a gusto no le dan la importancia que tendría que dar no lo hacen a gusto no lo hacen a gusto eso está claro no es otra cosa señores si mi abuela tuviera la importancia hace que esa sentencia si tuviese turbina volara un momento claro eso es otro punto en eso se puede dar la razón y yo estoy de acuerdo con Colina en una cosa yo sí creo que cuando esta movilización si no es una manifestación masiva él va a ir preso y con más razón y le quitaron la inmunidad parlamentaria y con más razón él debe de invocar la 186 y decir caballeros si aquí no hay una manifestación masiva yo voy preso en el cumplimiento de la sentencia anticipo a esto invoco la 186 yo siempre soy un hombre crítico pero la verdad que el presidente Juan Guaidó en este momento no la tiene nada fácil no la tiene que invocar nunca la ha tenido fácil nunca la ha tenido fácil nunca la ha tenido fácil pero ahorita la tiene menos fácil porque es un país que está desesperanzado o sea como haces tú para movilizar a una gente que perdió la esperanza tiene que haber un discurso y tiene que haber una forma tan clara para que llegue porque te voy a decir algo el venezolano en estos momentos tiene tantos problemas que no se quiere que no se quiere movilizar tiene que ser el mártir no se quiere movilizar Colina tiene que ser el mártir yo voy preso la semana que viene yo te hice la manifestación no pues tampoco lo puede decir así no vamos a tener otro Leopoldo le estás pavimentando le estás pavimentando él tiene que pelear desde la calle y no dejarse agarrar así como lo hizo uno no puede decir que lo sería en televisión pero así como lo hizo con las bien puestas y pasó por el aeropuerto del aeropuerto de Caracas así como pasó por el aeropuerto de Caracas así le tiene que demostrar al gobierno todos los días que él es el que manda en Venezuela y ya él no puede decir que va a ir preso porque entonces está reconociendo la jurisprudencia del otro estoy convocando la jurisprudencia del otro estoy invocando la 187 en caso de que yo presidente legítimo de Venezuela sea encarcelado lo menos que puede hacer el presidente en este momento es dejarse encarcelar lo menos ahí si la esperanza se pierde por completo la tensión que le quitaron la inmunidad parlamentaria parte 2 exacto alertemos que eso es impensable que no se le ocurra es preferible que salga del país es preferible que salga del exilio y en el exilio no se convertiría como otra figura como Antonio Ledesma o todas estas figuras pero puede ser mucho más que estando encarcelado incluso puede lograr la coalición militar y entrar con ella por lo menos desde afuera podrán tener la esperanza si lo encarcelan adentro ahí se perdió absolutamente ahí quedamos a dibujo libre si a él lo encarcelan ahorita quedamos a dibujo pero no olvidemos peor que la palabra de Rubio que dijo que si llegara a pasar eso van a haber graves consecuencias y guarda las consecuencias van a ser sanciones declaraciones eso no es así eso no es una alternativa Rubio no es esa alternativa no va no va como opción ahora fíjate voy a aprovechar tu presencia aquí Marcos porque me quedo pensando mientras los oigo discutir en el tema de de la parte políticamente correcta y de lo que hemos hecho quizás que no debemos hacer o que hemos cometido errores como sociedad venezolana tenemos dos gobiernos al régimen que sigue siendo superador y tenemos el de Juan Guaidó que tiene el respaldo de la comunidad internacional gracias señores y del pueblo a Estados Unidos para analizar lo que pasó en Nueva York que me interesa me permite el gran problema es que no podemos ignorar que lo que moviliza todavía a Maduro está en el subverticio y por eso que acusan a Guaidó y lo que termina acusando de un agente del imperialismo ¿a qué te refiero? señoras hay que buscar la historia petrolera de Venezuela porque el desarrollo del petróleo no fue el desarrollo de Venezuela y hay una gran población que aspiraba entonces Chávez que se levanta son las razones de Maduro yo no estoy diciendo ni que se diga son las razones mías pero esas razones están caminando porque Maduro no está solo y tiene apoyo también hasta popular porque lanza masas contra masas en la calle entonces quiere decir que hay un encuentro hay una confusión en Venezuela porque mira yo soy partidario de que Nelson Rockefeller haya desarrollado la industria petrolera de Venezuela yo no estoy en contra de eso porque donde esta gente pone la mano hay riqueza y desarrollo y prosperidad no había ningún plan con los gobiernos y los hospedestados y todo ese relajo que han sido las historias latinoamericanas señores vamos entonces a hablar realidades Adriana dice que no entienden cuál es tu punto el punto es que hay una sociedad dividida entonces que resulta difícil la pelea hubo hubo una sociedad la hubo la hubo si hubo mira Chávez Chávez utilizó aquí hay un relacimiento la gente los 504 asesinados son de barrios populares por las organizaciones de liberación del pueblo pero ahí no hay nadie rico ni mediana clave si alguien puede hablar de muertos somos los cubanos y eso es lo que estamos viendo entonces no hay disociedadividad hay clientelismo hay infiltrados cubanos y el resto de la población oprimida con carencia de todo si hubiera fuerza los cubanos van a correr como corrieron en Venezuela está bueno Venezuela tiene 27 millones de habitantes de los cuales por lo menos 3 son empleados públicos que son los que tú ves que le dan fusiles y sale el problema que ha sido es que no ha habido capacidad para movilizar a los otros 24 o 25 que quedan ahí ha habido una falla ¿me entiendes? pero no podemos decir que Maduro tiene pueblo porque no lo tiene de hecho quien lo sostiene en este momento en el poder son los militares los grupos que él armó los rusos los cubanos más nadie porque él no sale de Miraflores porque no sale está despachando ya de Miraflores está en un búnker y el control social para que le da comida porque si él es el presidente y todo lo demás de Venezuela porque no sale a la calle para que el gobierno lo quiera para que el pueblo lo quiera nos vamos a ver en otro programa con otras declaraciones lamentablemente porque no tenemos ese espíritu pero si aquí cada venezolano se ocupara de neutralizar a cada extranjero o a cada malandro que hay adentro no quedará ninguno no quedará ninguno si haríamos proporción de mil a uno si no tuviésemos miedo de señalar al que lo está haciendo mal Venezuela sería otra y te voy a decir otra cosa dado la retirada yo estoy totalmente de acuerdo porque yo represento las partes de las minorías a sabienda que no vamos a ganar salimos a la parada pero eso es un problema de dignidad eso es un problema de moral eso es un problema de la oposición pero eso no es un problema de la realidad dadas las declaraciones de ellos abran y que vamos a chocar con nuestra realidad no podemos descartar que la gente entienda que estamos en proporción de mil a uno y que si todo el mundo se aplica ahí no va a quedar absolutamente nada eso viene Guaidó dijo mínimo salgan el otro día a la calle con una cacerola mínimo mínimo y lo repitió tres veces a buen entender o pocas palabras basta porque Pinochet fue a televisito en Chile porque todos los días mataba a un gendarme todos los días le asesinaban a uno entonces llegó el momento que el tipo de inteligente dijo o voy a una guerra civil o me cuento se contó y entregó el poder pero esa dictadura derecha tiene la decencia mira por ejemplo el áfrica renunció la de nosotros no tiene decencia la de nosotros no tiene decencia para nada no lo estoy diciendo por el hecho que obligó al dictador a contarse y en Granada también pero es que los que mataban a un gendarme y quiero retomar en Granada si no iba a la 82 división se hubiera hecho un aeropuerto militar y Fidel Castro estuviera contento en la tumba y todavía aterrizando aviones hasta rusos vamos a decir entiendo y respeto cada una de las posiciones porque esta es la idea de este programa de Venezuela en crisis esta es la idea de la democracia que cada quien tenga su idea porque al final todos aportamos y todos como decían estamos empujando para el mismo lado hay quienes quieren seguir haciéndolo correctamente político hay quienes se desesperan más porque tenemos familia que se está muriendo de hambre hay quienes ven que tenemos familia que se están acostumbrando y tenemos que mirar el ejemplo de Cuba que son 60 años y el cubano sobrevive entonces no queremos repetir la misma historia porque hay que terminarla hay que acabar con el comunismo en la región y el mundo y no se acaba con sesiones económicas porque la muestra es Cuba que el otro día un cubano casi me mata y me mata y porque yo dije eso no son 60 años de un régimen que no sucumbió por unas sanciones económicas porque es la realidad ¿es la realidad? no por supuesto ¿cuál es la pregunta? la pregunta es yo no puedo aceptar que ha habido las sanciones económicas en la medida incluso que se ha planteado porque la ley Hedberton todavía está en debate si se va a aplicar el carril número 3 el cual lo aplazaron el primer presidente que sancionó la ley Hedberton que fue Clinton 6 meses ha aplazado y cada 6 meses eso lo estaba haciendo hasta Trump ahora es que dice que a partir de 18 que se iba a implementar y todavía se está discutiendo la manera que se va a implementar imagínate que esperando yo creo que está prematuro también prematuro la realidad está prematura cuando cambiamos como sociedad es lo que quiero hacerle la pregunta Marco porque nos quedan creo que 3 minutos pasó algo en Nueva York que fue 1.30 que tienes que responderme rapidísimo esa toma de los espacios del consulado de las sedes consulares militares incluso en Nueva York aquí en los Estados Unidos con ese ánimo que tuvieron ustedes los venezolanos ¿se puede replicar? cuéntame rápidamente cómo fue eso en 30 segundos bueno Gustavo Marcano estuvo por allá junto a Erick Rosso y ellos tomaron hubo realmente con la presencia de chavistas ahí también con la presencia de todo realmente ellos dejaron eso hecho un desastre y se llevaron todo tipo de información todo tipo de data y era una estructura que ni siquiera habían pintado desde hace 10 años que le estaba comentando a la señora Adriana que estaba puesta en venta entonces imagínate un edificio de 6 pisos frente a la San Patrick ¿cuánto cuesta? una fortuna ¿me entiendes? entonces cuando nosotros logramos ingresar bueno cuando ellos logran ingresar allí el sentimiento de no es de poder el sentimiento de satisfacción o el fresquito como decimos nosotros venezolanos de que logramos recuperar un poquito de lo que ellos nos han quitado eso es lo que yo quiero que todos como venezolanos sintamos cuando recuperamos y con eso nos quedamos precisamente porque con ese sentimiento hay que seguir luchando señores no nos podemos derrotar nosotros agradecemos no solo la ayuda de la comunidad internacional agradecemos cada uno del aporte que ustedes hacen incluso comentando en este programa le doy las gracias al panel también al equipo técnico que hace posible y sobre todo a ustedes y ojalá que haya llegado a cada uno de los cubanos dentro de la isla que es la misión de nosotros en Televisión Málaga hasta pronto ¡Gracias!